El fin de semana pasado se dieron a conocer las fechas en las que se efectuará una edición más del Campamento Internacional de Baloncesto Lógico en Oaxaca. Niños y jóvenes, además de entrenadores oaxaqueños, tendrán la oportunidad de aprender de entrenadores de talla mundial, que estarán presentes tres semanas en las instalaciones de la Universidad Anáhuac. Así lo dio a conocer Iván Jiménez, director de Baloncesto Lógico, Facundo Burgos, Miguel López Abril, Mauricio Mondoni, Franco Pinotti, Pablo Esper, son algunos de los personajes que estarán impartiendo su conocimiento del deporte ráfaga. Serán tres semanas intensas en las que todos los inscritos podrán adquirir herramientas para desarrollarse física y mentalmente, además que esta será una experiencia que marcará a todos los niños. La primera semana con la que arrancará el campamento en la Anáhuac Oaxaca será del 18 al 22 de julio. La segunda iniciará el 23 y culminará el 27 de este mes. Por último, este campamento cerrará del 2 al 6 de agosto. Serán dos horarios. Los niños de 7 a 12 años estarán de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde, mientras que los jóvenes de 13 a 18 años estarán de las 10.30 a las 14 horas. El cupo es limitado y los inscritos pueden escoger una, dos o las tres semanas para estar dentro de este campamento. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.